El género de sangre viene a mi vez de figuras, estrellas y un rincón Su intención es simple más de comprenderla, sus turbios cerebros a su tinta tierra Ángeles negros de una espesa niebla me abraza y me lleva Voy contemplando esos rostros oscuros que se acercan a mi Mi cañón sediento brillan en la noche, dos machas estallan con la montriz Un niño maldito huida con la siente, la cruz que marcó su dejar de sentir Ángeles negros de una espesa niebla me abraza y me lleva Voy contemplando esos rostros oscuros que se acercan a mi ¡Gracias! 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 de sangre linda, de figuras extrañas y rostros vivientes, su intención es simple, no ha de comprenderla, su curio cerebro, el roso de esta tierra, ángeles tegros de una estrella y niebla, me abraza y me lleva, voy contemplando esos rostros oscuros que se acercan a mi.